Hola a todos Bueno, pues estoy ahora mismo en un parque porque quiero intentar poner en marcha el bote donde teníamos los dos ecosistemas si seguís el canal seguro que lo conocéis y si no os lo dejaré por abajo para que lo echéis un vistazo porque la verdad que encontramos cosas súper chulas y ya también os dejaré las actualizaciones que les voy haciendo y... ¿Qué hacéis? Bueno, y también la historia de por qué lo tuvimos que desmontar pues no la habéis visto, que la verdad es que, bueno, tiene tela ¿Por qué estoy en un parque? Pues bueno, porque la idea es intentar replicar el ecosistema que habría en cualquier parque de España Voy a intentar buscar zonas húmedas donde pueda donde pueda encajar bien el ecosistema dentro del bote e intentar ver qué bichillos, qué animales tenemos aquí abajo Hola peca! E intentar ver qué animales hay en los suelos de los parques donde vamos No me he traído el bote porque la verdad es que montarlo aquí era un poco jaleo y se podría estropear por el camino así que lo que voy a hacer va a hacer llevarme los distintos elementos en tapas que me he traído sueltos y montarlo allí en casa y ya os lo explico tranquilamente y mucho mejor yo creo que va a ser lo más fácil así que nada, vamos a buscar las cosas y a ver si encontramos el lugar perfecto donde coger la muestra Tuvimos que buscar un buen rato porque estaba todo más seco que un bocadillo de polvorrales deciros que esto es un parque normal y corriente con sus caminos de tierra, sus patos y todas sus cosas de parque Al final encontramos un sitio donde había algo de musgo y plantitas que parecía que les molaba la humedad y además estaba en una zona más o menos escondida porque debo reconocer que me daba un poco de la pregunta que me vieron recoger las cosas y tampoco era plan de sacar un bocado del césped con todo el mundo mirando aunque la verdad es que molaría ver que se encuentra allí El caso es que recogí tierra de sobra o eso pensaba porque al final lo gasté todo algo de musgo que si os fijáis está tan bajito porque está adaptado a la falta de humedad y también algunas plantitas Cuando ya me estaba yendo fui a lavarme las manos que se tenía sucias de tierra y vi un musgo que tenía una pinta que te cagas así que también me lo llevé a casa Genial pues empezamos, ya estamos aquí en casa ya hemos traído, estamos aquí con el bote hemos traído aquí los materiales los tenemos todos aquí que creo que he cogido demasiado creo que voy a tener para 15 botes pero bueno, vamos a ver lo que va haciendo Las bases van a ser muy parecidas, si no las mismas a las del otro ecosistema lo que pasa es que quiero probar una cosa nueva y a ver cómo funciona, lo vamos a ir viendo todos juntos Venga, bajo la cámara y lo vemos mejor Genial, pues vamos a empezar lo primero como siempre, lo abrimos y vamos a meter las piedrecitas vamos a poner solamente las piedras grandes de momento abajo porque la idea es crear una balsa de agua una reserva de agua allí que nunca llegue a tocar la tierra por eso vamos a poner también la separación que como veis es la reciclada del anterior ecosistema que está bastante sucia pero bueno, la he limpiado, la he desinfectado para empezar de cero perfecto, ya tenemos nuestra reserva de agua ahí hecha ahora vamos a ponerle el tubito que nos va a servir sobre todo básicamente para rellenarlo en caso de que lo tuvamos que rellenar en algún momento lo cual lo dudo bastante por la experiencia que tenemos pero bueno, por si acaso ahí vamos a engancharlo ahí un poquito con las piedras para que no se mueva estupendo y vamos a poner la separación como veis como veis la separación tiene dos capas tiene la capa de tela que es una tela de algodón y luego tiene una malla de mosquitera normal y corriente vale, para dejar pasar el agua pero no que no pase la tierra ni pasen piedras ni nada por el estilo perfecto, lo juntamos y para adentro vale, como veis queda así bien tapadito y nos sobran estas piedras que son mucho más chiquititas para ponerlas ahora aquí y aumentar mucho más la distancia entre el agua y la tierra ¿por qué hacemos esto de aumentar más la distancia entre el agua y la tierra? pues porque la tierra que he cogido y al menos el sitio donde lo he cogido no era tan tan húmedo como el que teníamos anteriormente y sí que es cierto que antes se formaba aquí una humedad tremenda así que por eso quiero separar un poco más la distancia entre el agua y la tierra para que la humedad que hay en el sustrato sea menor vamos a ver si lo conseguimos perfecto, ya directamente pasamos a la tierra como veis he recogido también un poquito de musgo ahora es mejor que la luz blanca este musgo es un musgo que es muy bajito en comparación con este otro este fue el otro que encontré que es un lugar mucho mucho más húmedo y lo he traído pues eso pues por si acaso este no se adapta bien veis es totalmente diferente este es mucho más grande es mucho más grande mucho más esponjoso este está mucho más compactado más chiquitito más con forma de iglú y es la típica forma que tienen los musgos de que resisten más la sequía entonces bueno tengo los dos para ver cuál sacri mata mejor a las condiciones de este de este terrario de este nuevo ecosistema cerrado vamos a meter primero la tierra y luego ponemos este y vamos a ver cómo lo hacemos bueno como veis hay muchísima más tierra de la que teníamos antes se separa muy bien la piedra donde va a ir el reservorio de agua de la zona de tierra y lo he puesto así en forma de cuña porque no voy a poner el musgo que requiere más humedad este de aquí porque es la zona donde va a estar más cerca del agua donde seguramente esté más humedad y aquí voy a poner el otro musgo y vamos a ver cómo funciona cómo va avanzando cómo va reaccionando perfecto ahí veis que se está formando ya el ecosistema y ahora lo último que queda es el musgo quedan aquí un cuantos restos que por supuesto también para adentro y listo ya está montado ahora solamente queda llenarlo de agua la parte de aquí abajo regare toda esta parte un poquito y cerrarlo y ya está os lo enseño más de cerca perfecto pues tengo aquí agua que la he copiado del acuario que tengo ahí ¿por qué del acuario y no agua del grifo? pues por el cloro el agua del grifo está clorada tiene cloro y está seguro de que absolutamente no tiene nada por el cloro ¿por qué es importante esto? pues porque aunque en el agua no vayan a vivir animales el cloro se evapora con miedo de que el cloro esté evaporado pueda afectar a la colonia bacteriana seguro que afecta pero la colonia del resto de especies que vivieron aquí en el ecosistema así que por si acaso agua de clorada ya sea de un acuario ya sea agua de botella este tipo de agua pipeta pastel o lo que se tenga por casa y a regar lo que estoy haciendo aquí es simular un poquito de lluvia porque el agua la tierra estaba muy muy seca hace mucho tiempo que no llevo aquí por esta zona entonces estoy simulando un poquito de lluvia ahí perfecto para que la tierra se asiente un poquito ¿ves ahí la diferencia de color entre la tierra más oscura que está húmeda arriba y la tierra más seca que está allá abajo? bueno pues vamos a ver si ocurre lo mismo desde aquí abajo para arriba esto es un indicativo de que este sistema funciona fijaros que bonito ha quedado ha quedado mucho más bonito que el otro vale pues yo creo que lo voy a dejar por ahí fijaros que aún no toca el agua no está tocando con la membrana con la zona de tela sin embargo ya está toda esta parte subiendo la humedad para arriba yo creo que este es el punto exacto de todas formas estos primeros días si veo que que bueno esto no funciona bien le pondré un poquito más de agua porque seguramente esto en cuanto esto vaya subiendo bajará pero bueno de momento lo voy a dejar así a ver cómo va avanzando pero esta de momento se ha quedado como veis ahora mismo pues no se diferencia ningún bichillo no se ve nada pero ya veréis que aquí va a ir apareciendo vida a montones vamos a ver que encontramos y sobre todo que encontramos de diferente con los otros ecosistemas pues listo cristales limpios tapa puesta y allá para su sitio y bueno aquí están los dos ya en su sitio el ecosistema del parque que acabamos de montar y el ecosistema del río ahí que los caracoles siguen siendo dominantes de momento nadie les pisa terreno vamos a ver cómo avanzan los dos están aquí cerca de la ventana para que les dé buena iluminación sin luz directa muy importante sin luz directa y nada a ver cómo avanzan pues no hizo falta esperar mucho a la mañana siguiente como veis ya se había condensado agua en las paredes que es lo que queremos para simular la lluvia y fijaros en el ruidito que sonaba adentro no se de que bicho puede ser y si alguien lo reconoce que lo lees en los comentarios pero es chulísimo en cuanto a los animales que vimos encontré este pobre diptero pegado al cristal con algo que no sé lo que era y tuve que abrir el bote para ayudarle también aparecieron como no puede ser de otra manera nuestros amigos los colémbolos que aunque tengan 6 patas no son insectos aunque este colémbolo la verdad es que es de un grupo diferente al que hemos estado viendo en otros ecosistemas este es un entomobriomorf y a diferencia del resto viven sobre las plantas normalmente en lugar de bajo tierra de hecho fijaros en esta característica que es súper chula esto que se ve aquí debajo se llama fúrcula y es una especie de resorte que les permite saltar hasta 200 veces su tamaño y que no tienen los insectos la verdad es que de momento no me he encontrado ningún gusano salvo este piquillín de menos de un milímetro de longitud y que ya veremos que es cuando crezca a los pocos días empezaron ya a crecer las plantas que desplantamos lo cual es una señal estupenda lo malo es que con tanta humedad están creciendo muchos hongos entre el musgo y entre las plantas vamos a ver como avanza están empezando a germinar también varias semillas y también veremos que sale de ahí como veis este ecosistema va mucho más lento que el acuático y hay mucho menos movimiento pero también es mucho mucho más estable en el tiempo con lo cual seguro que nos da muchas más alegrías y hasta aquí llega el vídeo de hoy chicos espero que os haya gustado espero que hayáis aprendido algo y nos vemos en las siguientes actualizaciones hasta la próxima